En 1917 muere en Marburgo, en Alemania, el médico militar alemán Emil Adolf von Verne, uno de los fundadores de la sueroterapia técnica mediante la que se crea una vacuna que después fue emblemática en el mundo, la vacuna en contra de la tuberculosis, por lo que obtiene, por supuesto, el Premio Nobel de Medicina en el año de 1901.